Yo quise ir al rancho para conocer a un pelado bien atrabancado, pero mira me lo encontré aquí. ¿Qué andas haciendo aquí, compadre? No, hombre, pues aquí, aquí, haciendo la joya. Salude a toda la pinche raza huevona que está de aquel lado. André, no, pues son compañeros míos, son compañeros míos. Chiste de huevones, ¿sabe? Pues sí, pues sí, una vez iba a casar a un pelado con una muchacha muy bonita, y de buena familia, y miraba que la suegra como que no lo pasaba muy bien, y ya cuando la tenía pedida, dijo, oiga, suegra, yo noto que como que yo no le caigo muy bien, siendo que soy buena gente, hombre, me porto bien. ¿Por qué no le caigo bien? No, dijo, pues ya sabes que los chismes malos, dijo, son los que llegan muy fácil. Dijo, ya me di cuenta de un chisme tuyo. Oiga, pues qué es suegra, dijo, de mí. No, dijo, pues hay por pláticas, dijo, me di cuenta que tú eres huevón. Dijo, dijo, no, señora, dijo, ¿qué le digo que los chismes no los cuentan a como deben de ser? Dijo, su hija, dijo, es la que tiene las manitas muy chiquitas. Es decir, está muy bañado, pilo. Saludos a toda la raza. Saludos, saludos. Toda la raza huevona. Ese se pasó de huevón. Era, era, no. Por cierto, una vez yo tuve una enfermedad, pilo, y le dije al doctor, tengo un huevo más grande que el otro. Porque ya ve que todo yo lo tengo rojo y azul. Todo. Un huevo lo tengo rojo y el otro está a su lado. Ah, sí lo entendiste, sí lo entendiste, sí lo entendiste. No está en azul, pero está a su lado. Sí, a huevo, a huevo. Entonces le dije al doctor, tengo un huevo más grande que el otro. Le dije, se lo voy a enseñar, pero si se ríe no le voy a enseñar ni madre. Pues no me saqué el huevote, casi de dos kilos, pilo. El huevo me llegaba a dos kilos. Hombre, el pinche doctor se agarró risa y risa con madre. Dije, ahora porque se río no le enseño el que me queda grande. Ay, no puede ser, sabía que estaba más grande el otro. Era, era, era. ¡Apañáos, saludos! ¡Apañáos, no echamos, no echamos! ¡Apañáos!